La Virgen de Guadalupe Con la luna a tus pies, coronada de estrellas Las tribus de Israel, preñada del hombre nuevo Ciudad santa de Dios, arca del testamento, madre del Redentor La Virgen de Guadalupe, estrella de la mañana Ojos negros, piel morena, mi virgencita americana Protectora de los pobres, disol de todas las razas Transformaste a nuestra tierra en continente de esperanza Jerusalén esperada, monte de salvación Madre de los vivientes, hija de Sion Virgen inmaculada, asunta en plenitud Mediadora de gracia, bendición y salud La Virgen de Guadalupe, estrella de la mañana Ojos negros, piel morena, mi virgencita americana Protectora de los pobres, disol de todas las razas Transformaste a nuestra tierra en continente de esperanza La Virgen de Guadalupe, estrella de la mañana Ojos negros, piel morena, mi virgencita americana Protectora de los pobres, disol de todas las razas Transformaste a nuestra tierra en continente de esperanza Arte ya, mi virgencita americana La Virgen de Guadalupe, estrella de los pobres, disol de todas las razas Cancer amor como la facilidad Observación en continente delansa El ابunciono tiene esta tierra